He oído que la noche es toda magia y que un duende invita a soñar Y sé que últimamente apenas he parado y tengo la ilusión de que me acabo Aparece tan pronto y yo estoy tan sudo Y no me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas te iluminan hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar Y no me arrepiento de lo de ayer Pasan rápidas las horas Y este cuarto no para en el guard Y tantas cosas por decir Tanta charla por aquí Si fuera posible escapar en plus de lugar Aparece tan pronto y yo estoy tan sudo Y no me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas te iluminan hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar Y no me arrepiento de lo de ayer 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.